Música Soy Facundo Noya, soy entrerriano, vivo en Córdoba Me recibí de ingeniero biomédico el año pasado y actualmente estamos desarrollando a fondo un compañero una plantilla que lo que busca es evitar que las personas que padecen diabetes sufran de amputaciones Música La verdad no conocía que tanto afectaba la problemática de las personas Hoy en día la principal causa de amputaciones que no tienen que ver con un accidente es a nivel mundial Este número cada vez son más grandes y cada vez más personas sufren estos problemas Música Tenemos una hiperconcentración de azúcar en sangre lo que se llama una hiperglucemia y esta hiperglucemia produce trastornos en todo el organismo Música A nivel de los pies lo que hace el azúcar es romper los vasos Por lo tanto no llegan proteínas y no se puede regenerar el tejido y a su vez genera una neuropatía que es la destrucción de los nervios Música Los pacientes que padecen esta enfermedad son incapaces de detectar si tienen cualquier objeto o si están pisando mal Entonces cuando se lesionan es muy difícil poder detectarlo y pasan semanas o horas lo que les forma una búlcera o una gangrena Eso desencadena que pueda terminar una amputación o que pasen un año y medio, como el caso de Héctor, tratando de mejorar Música Música El año que yo pasé de salir con pronósticos muy desastrosos a pasar a si bien no puedo volver a tener una vida normal pero es mucho más fácil de vivir Música Música Un día atrás una venda que se corrió me provocó una ulcerita chiquitita ahí tenés lo delicado que está la piel abajo Las medidas que se están tomando hoy en día está claro que no son suficientes Si vos tenés una enfermedad que es controlable y no la estás pudiendo mantener o no estás pudiendo curarla algo mal en esa cadena de eslabones de hacer el paciente, el médico o todas las personas que estamos involucradas hay algo mal que estamos haciendo Estudiando detectamos que la principal forma de lograr resolver esta problemática es la prevención Entonces lo que nosotros hacemos es un análisis dinámico de la pisada estamos monitoreando todo el tiempo cómo se encuentra el pie en el caso de que la plantilla que nosotros diseñamos detecta alguna presión que sea muy anómala le avisa instantáneamente al paciente es decir, a través del celular le indica que está pisando mal o que tiene algún objeto Música Hemos avanzado, hoy tenemos un prototipo que falta la prueba están muy predispuestos todos el equipo de médicos y los usuarios los usuarios tienen un problema que lo trastorna todos los días de su vida entonces tienen miedo la gente está en esta esperanza que eso es muy bueno para nosotros también nos da ganas de seguir el trabajo interdisciplinario entre diferentes áreas diferentes instituciones y personas así que todo salga mucho mejor eso me parece súper útil y creo que ha ayudado un montón a encaminar el proyecto y a darle un objetivo a corte y a largo plazo yo pensaba aportarle algo más técnico pero estaba mayormente resuelto en la parte técnica a grosso modo y quizás lo que sí le ayudó de mi parte el hecho de darle la pauta de que cada tonto hay que cortar el desarrollo y animarse a probarlo mucho empuje y muchas ganas de hacer algo que transforme una realidad más allá del valor económico que vaya a tener porque de hecho casi nunca hablamos de ese tema también se está en los caminos que una vez que se está en los caminos después solo va convergiendo un punto me encantaría decir que mi proyecto va a estar comercializándose que la gente lo va a estar usando ese sería mi sueño, mi objetivo creo que al fin y al cabo lo que buscás es ayudar a las personas haciendo lo que a vos te gusta creo que todos tenemos eso en común que todos buscan eso, al fin y al cabo ayudar al fin del día contribuir un poquito más con la gente a ver Gracias por ver el video